Sí, sí, la verdad que es una noche que se está dando todo como queríamos, un espectáculo deportivo, de jerarquía, de magnitud, con muy buena presencia de corredores, buena respuesta del público, el tiempo que acompaña, los detalles de organización se han cumplido bien, así que estamos ahora en la tercera carrera, la última, se está desarrollando todo normalmente, así que bueno, disfrutando esto y la verdad que con ganas, todos los que estuvimos en la primera idea de este gran premio, de la organización, de repetirlo y como decimos, de dejarlo como una fecha fija ya, por lo menos lo que venimos, nos van comentando a los corredores, les sigue gustando el circuito, o sea, se han sentido muy a gusto, muy cómodos y seguros, así que bueno, esperemos poder tener una próxima edición. ¿Se imaginaban una noche así con la presencia de todos estos condimentos? No, la verdad que nosotros no estamos mucho en el mundo del ciclismo, pero bueno, cuando se nos juntamos con la gente del Club Ciclista, aquí en los corredores, Matías, Daniel, esta idea, y surgió la idea de hacer una premio con mucha presencia, y la verdad que se ha dado, hay casi 160 corredores, esta última categoría que es la de LIDI juveniles con 73 corredores, y nos dicen que esto es un número muy alto de participación que no se da en muchas carreras, entonces, bueno, evidentemente hay una buena respuesta, la ciudad de San Carlos se puede instalar como un punto más, una fecha más del calendario, y bueno, este gran premio de San Carlos, Capital Nacional del Cristal Artesanal, bueno, esperemos que empiece a tener su propia propaganda en los mismos corredores, que lo vayan aceptando, ¿no? Y bueno, la gente teniendo la posibilidad de ver a Matías Gulino, bueno, no puedo estar Dani, a Germán Chabrini, que bueno, recorren el mundo y que en esta oportunidad la pueden tener alcanzada en Carlos, que no es algo tampoco común. Sí, sí, lo bueno que también en el ciclismo tenemos nuestros representantes, ¿no? Entonces eso también le da otra nota, una nota muy especial, entonces, más los que pueden ir surgiendo, todos los otros competidores, los que no pudieron correr hoy, y los que se vayan agregando al futuro, porque también la idea de estas cuestiones es entusiasmar al joven, a los chicos a practicar un deporte, o en este caso el ciclismo, así que también a eso también apostamos, ¿no? Bien, bueno, a seguir disfrutando, y bueno, seguramente vendrán otros eventos también relacionados a lo que es la conmemoración, y bueno, un poco festejar que San Carlos es Capital del Cristal. Sí, sí, tenemos otras ideas que ya no en lo deportivo, sino que más lo institucional, sobre abril ya lo vamos a hablar bien, con una jornada de amistad Italo-Argentina, probablemente tengamos gente de la Embajada Italiana, la misma embajadora que va a venir a San Carlos, así que bueno, seguimos también recordando todas estas cuestiones. Como fondo de nota, tenemos a los ciclistas pasando a altas velocidades. Nos pasan y nos acarillan con el viento, digamos, que hacen, no, pero realmente una linda carrera, una velocidad que están tomando, que la verdad que da un poco de miedo, ¿no?, para el que no está acostumbrado a esto, pero bueno, lo vemos que, por lo menos dicen que el circuito está muy cómodo, que están doblando bien, que pueden levantar velocidad, así que lo hacen de manera muy segura, así que bueno, se sigue dando todo para que sea una buena fiesta del deporte esto. Tuvo que haber un buen acondicionamiento también porque es una carrera nocturna. Sí, sí, pues nosotros aprovechamos parte de la infraestructura que tomamos del carnaval, reforzamos con iluminación, calle Belgrano, revisamos un poco más todo lo que es el piso de pavimento, algunos baches que ya lo arreglamos tiempo atrás y ahora todas las juntas tratando de tapar para darle el mejor piso posible a la bicicleta.